¡Ya estamos! ¡Sí, señores! ¡Estamos en el aire! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros esta noche, como siempre! Oye, ustedes saben que me gusta la noticia internacional. Los garzones de los restaurantes de Ibiza se están quejando de que muchos turistas jóvenes salen corriendo antes de que les traigan la cuenta. Se cree que la moda de hacer perro muerto la importaron de Estación Central. ¡Permiso, vecino! Te estaba viendo, te estaba viendo. Me estaba luciendo, señor, me estaba luciendo. Traía tres, cuatro chistes geniales. Y usted me interrumpe una vez más, señor. Pero que te estaba viendo y dije, ¿cómo me aguanto? Estoy en mi mejor momento, señora. Eso es verdad. Te traigo una pyme increíble. ¿Eh? Esta sí que no la vaya a querer estar aquí. ¡Ay, señor! Toma asiento, tranquilo. Me deja preocupado, aparte este programa con ánimo y todo, y tú sabes que... Primero te voy a contar que a mi señora, yo le cuento que estoy acá, po. Ya. Y yo le digo, y nunca me ha visto, po. Pero si somos vecinos, pues a mí me ha visto siempre. No, pero te debe pasar, pero no sabes que estoy entrando al programa. Usted ahora está durmiendo ya. Y me ha pasado toda la vida. Yo de repente llegaba, ¿en dónde andabas? Y me dice, ¿cómo en dónde andabas? Y salí en la época de Vía el Lunes. Salí en Vía el Lunes. No te vi. Es raro porque en Marte le decís. Claro. No, pero... No, no, no. Entonces yo siempre pensé, ¿por qué no tener un público propio, güey? Un público como este, que se ríen a cada rato. Este es un público propio, güey. ¿Cómo es, güey? Mira, un público que te acompaña a todas partes, que ande contigo, que ande contigo. Este público, ¿ustedes son pagados? Sí. Sí, ¿viste? Son pagados. Entonces, Instituto de Servicios Públicos. Este es un nuevo instituto que vamos a inventar, Instituto de Servicios Públicos. Toda la gente necesita estudiar y necesita que le aseguren trabajo. Eso, sí es verdad, güey. Sí, porque tú dices, yo voy a estudiar medicina y ¿dónde voy a trabajar? Bueno, ellos tienen trabajo. Yo voy a estudiar contabilidad y todos les ofrecen, incluso se publican los diarios. Usted estudia tal cosa y va a ganar tanto el primer año. ¿Está identificado, no? Sí, sí, sí. ¿Por qué se ríen? Sí, eso es todo. Porque están pagados. No se ríen acá rato. Eso no era un chiste. Lo mejor es el público pagado. Sí. Entonces, es gente que va a estudiar para ser público. ¿Cómo, señor? Claro. Entran y... Pero ve que partimos re bien, señor. Escúchame. La gente va a pagar y va... Esta es una universidad grande, ¿eh? Entonces, la gente va a estudiar por tu primer año. Ramos como risa 1, risa 2. Aplauso 1, aplauso 2. Aplauso cerrado. Aplauso abierto. Público para el congreso. Público para los programas de televisión. Público para que uno ande por la vía con público. Tú te sales a un restaurante y hay un público esperándote afuera del restaurante. Y tú sales y todos te aplauden. Y la niña que está aquí, ¿qué le pasa? No, no, no sé. No sé qué está pasando. El mundo... ¿Viste que estos se ríen cuando le dicen que se ríen? Esto no es natural. Esto no es natural. Esto es contratado. Imagínate, yo que participo en obras de teatro. Me pasa. De repente, yo le digo, oye, como que la gente no se rió mucho. No, que está más o menos. Imagínate poder contratar el 10% al público que va a la taquilla, y que se ríen los momentos que tú quieres. Y te aplauden cuando tú quieres. Y la gente... Oye... Y la gente dice, buena la obra. Pero ¿quién va a estudiar para ser público? ¿Cómo? ¿Quién va a estudiar para ser público? Pero si ustedes estudian para ser público, ¿no? ¿Sí? Ellos ya están duchos. Está lleno de público, lleno de gente que quiere ser público. Porque mira, hay una cosa que el reconocimiento es muy importante. Pero ¿cuántos programas hay, señor? No, pero no. Si la televisión es pura televisión. No, te estoy hablando de programas de televisión nomás. Te hablo porque tú, un gerente habla a toda su gente, y el que está abajo dice, conchetemos al 10% pagado. Porque fome está acá. Y entonces lo pone, y el gaby empieza a hablar, dice, bueno, el resultado de la empresa, y la gente aplaude. ¿El resultado de la empresa? Ahora ríanse, ríanse. No. Todavía no, todavía no, todavía no. Las metas para este año van a subir en un 50%. Ahí se equivocaron porque no hay que reírse. No, no, bueno. Pero escúcheme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Felicitan al gallo, lo suben de... Entonces, el público... Además, ¿tú crees que la gente...? Le puedo hacer una pregunta. Sí. Uno, por ejemplo, podría andar con 10, 15 personas de público siempre. Tipo. En la calle. Por ejemplo, uno va a un supermercado, todo, y uno saca algo, todo. Y te aplaude. Y el público no. Murmulla. ¡Oh! ¿Viste? ¿Te gustó la idea? No lo estoy pensando. Ya está pensando como socio. Está pensando como socio. Está pensando como socio. Oye, ¿cuántos estudios? Cuando entres a la universidad, estudias una carrera, te cobran 400 lucas. 500 lucas. Estas a costar 200 lucas mensuales. Vais a estudiar. Aplausos. ¿Y en cuánto año uno se decide de profesional de público? Estos dos años tenías el título y después tenías que tener una especialización. Público para televisión, público para radio, público para congresos, público para... Público para restaurantes. Que tú estés hablando con una niña que la querís conquistar y la mesa al lado empiezan a aplaudir. Público para tu casa. Porque yo te digo, yo no tengo público. Yo de repente estoy el domingo y mi familia no me... No te pesca. No me pesca, güey. Entonces, hay un público para eso. Son dos invitados que vienen contratados y que se ríen por todo lo que tú decís, qué sé yo. Y tu señora sospecha. Dicen, ¿por qué se rían tanto tú? No sé. Son pagados. No, yo creo que las imágenes son muy sobrecogedoras. La gente necesita público pagado. ¿Y cuánto más o menos hay que invertir para...? ¿25 mil dólares? No, pero... Oye, los 25 mil dólares es de entrada, es de entrada. Porque yo tengo que montar esto. Primero va a ser virtual. Pero señor, ¿cuáles son los costos para el profesor de una pizarra y nada más, señor? Con suerte un micrófono, señor. Pero si tienes aquí público pagado, te lo están diciendo en la cara. Pero si los estudiantes son los que pagan. Sí, que en este caso ellos van a tener una profesión. Porque ya esto nos va a dar para la gente, digamos... Ustedes no son profesionales. Como público, no. ¿Son profesionales? ¿Público profesionales? ¿Son profesionales? Sí. Público profesional. No te puedo creer. ¿Y qué estudiaron para venir para acá? Instituto de Servicios Públicos. ¿Viste? Ya. Mala la idea, señor. ¿Cuánto partimos? No me gustó la idea, señor. Pero si te van a echar, hombre. No estoy dispuesto a invertir 25 mil dólares en esta universidad del público, señor. Pero no quieren sacar nada de lo que ganen. Nada. Después, cuando no tengáis pega, me voy a llenar. No me gustó esta idea, señor. Mira, ellos están conchotados y aplauden. No, lo del público tiene que ser espontáneo, señor. Ellos no te quieren aplaudir. Lo del público tiene que ser espontáneo, Felipe. ¡Esto no es espontáneo! ¡Esto no es espontáneo! ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! Gracias, Felipe. ¡Ríganse, ríganse! ¡Más fuerte, ríganse, más fuerte! ¡Chao, chao, Felipe! Gracias. Después me voy a llamar. No sé a dónde vamos a llegar. Cuando descorchas una botella de secreto peruano, toda la magia del Perú entra en tu cocina. Mire. ¡Oh, ese sonido maravilloso! ¿Un poquito? De secreto peruano sour. Y... ¡Wow! Aquí está la magia. La magia está en la espuma perfecta y en su sabor insuperable. Solo unos segundos y ya está lista. Miren. ¡Wow! Secreto peruano sour. Tu secreto de chef peruano. Delicioso, único, exquisito. Concibió a su hija en medio de una tormenta de arena. Vivió en un yate en Ibiza. Su frase preferida es... El camino del exceso te lleva a la sabiduría. Interpretó a la cuica más recordada de Chile. Es una de las más exitosas viejas de mierda. Y una de las mejores actrices de nuestro país. ¡La gran Gaby Hernández! ¡Linda, hermosa! ¿Cómo estás tú? Bien. Gracias por estar conmigo. ¡Hola, amigo! De venir esta noche. ¡Hola, people! ¡Qué lindo aplauso, Gaby, para ti! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Oye, te he hecho tanto de mero en las teleseries. No me han llamado de nuevo. Yo creo que estoy un poco... castigada. ¿En serio? No creo. Ya, pero yo pensé que era tuyo. Que tú ya no querías... No, a mí me gusta hacer teleseries perfectamente. Pero no ha habido tampoco personajes en las que he visto. No ha habido personajes como para mí tampoco. Ya. ¿Pero estás disponible? ¿Estás dispuesto? Ah, por supuesto. Por favor, Gaby está completamente disponible. No vayan a pensar que ella se retiró y no quiso más teleseries. No, no, no. Porque te fuiste en un momento bien importante. Cuando tú dijiste que sí que querías descansar un poquito, parar, te habías ganado Los Copihüe, te habías ganado Caleuchi, te habías ganado todos los premios. Todo. Sí, pero bueno, fue una cosa más bien de que no hubo acuerdo, de que no hubo acuerdo y en eso me ofrecieron Viva la People y dije estaría bien descansar un poco de las teleseries ya que no conseguí lo que yo quería y lo que me habían prometido. Y entonces estuve un año en eso y, oye, aprendí tanto, conocí tanta gente. El equipo era maravilloso. Te veía todas las mañanas cuando estaban ustedes primero y nosotros después. ¿Te gustó la experiencia? Me encantó. Y después sí nos sacaron antes de tiempo. Estallido social. Pero nosotros hablábamos, yo hablaba todo el tiempo del estallido social. Oye, tuvimos muchos invitados importantes. Tuvimos Sublet, tuvimos a Gabriel Salazar. Tuvimos gente economista como Andreas Utov. Tuvimos un montón de gente que hablaba del estallido. Sí. Te estaba contando que en ese contexto fue, ¿no? Claro, fue en ese contexto. En ese contexto. Pero aunque nos ayornamos en ese contexto, igual... Quizá era más la información, ¿no? Estaban las cosas en la información. Pero nosotros también tocábamos esos temas y con gente interesante que hablaba de esos temas. Oye, Gaby, y las teleseries. Las teleseries, porque yo creo que la gente te echa de menos. La última fue Casa de Muñecas, ¿no? La última fue Casa de Muñecas. La última fue Casa de Muñecas. Sí. Bonito papel. Bonito, precioso. ¿Siempre había una conversación un poquito de cómo llegar a los personajes contigo? ¿Trabajabas con la gente de dirección, con todo? No, siempre se hace trabajo de mesa que se llama. Se lee el texto, se analiza el texto, se empieza por ver el contexto y cada personaje vamos leyendo y el director en este caso, Patricio González, que para mí es fantástico. Te va dando tips, ¿no, Gaby? Por ahí, ¿no, Gaby? Esto que inventaste muy bueno. Ese tipo de voz, Gaby. En fin, todos armamos los personajes. ¿Cuánto es de ti en Lita? ¿Cuánto ese personaje Lita de mi Lucas sin Lucas tenía de ti? La simpatía puede ser y el humor, el reírme de mí misma. El reírme porque Lita en el fondo se reía de sí misma. Oye, y ahí llegaste a unos niveles de popularidad. Sí. Impresionante, ¿no? Sí, por suerte. Tú una vez me contaste que te diste cuenta que eras famosa cuando fuiste a buscar al colegio. A mi nieto. A mi nieto. Y ahí fue. No, la primera vez fue. Voy entrando al canal y la gente me dice, Gaby, estás on fire. Estás on fire. Y yo digo, ¿qué es eso? On fire. ¿Qué? Se me está acabando la casa. ¿Qué pasó? Y no, estás on fire. Y yo digo, ¿ese es un sitio web? ¿Dónde lo tengo que buscar? No tonta aquí. Y tenía como 400 mil seguidores en Facebook. Y de repente voy saliendo del canal y habían como 20 chicos y chicas con una paleta con mi cara esperándome en la calle. Yo dije, ¿pero qué es esto? Me hice famoso a los 70 y tantos años. Ya tengo 80. Nunca es tarde, no se me subieron los humos a la cabeza. Ya, porque ya. Era muy tarde. Pero nunca es tarde, chiquillos. Yo feliz, feliz. Oye, y ahí fuiste a buscar una de tus nietos. Ah, sí. Fui a buscarlo a mí. Y todos los niños se acercaban. ¡Ay, Lalita, Lalita! Y mi nieto que no ve nunca, ni ha visto nunca. Ya tiene 14 años, no ha visto nunca una serie chilena. Nunca. Él solo ve Kubrick, sesiones de Hugo o The Real Detective o cosas así. Muy, muy, muy... Es un nerd. Muy gringa. Muy serio gringa. Muy nerd. Bueno, y... Claro, me dijeron, pero Muki. Bueno, él me dice Muki. Pero Muki, ¿por qué eres famosa? Y le dije, sí, pues, soy muy famosa. Ni por eso medio pelota. Ni por eso te influyó. No, no, a él le gustan cosas más serias. ¿Te gustó ese personaje? Delita, lo amé, lo amé. Era delirante. Le puse mucho de mi cosecha. Después lo hablé con Rodrigo. Esa frase tan clase media. No, esa es de Rodrigo Bastida. Buena, ¿no? Sí. Pero todas las cosas en inglés que decía o en francés o... En fin, una serie de cosas que le puse que ellos me dijeron, no, está en la misma onda. Así que... Perfecto. Es que te gusta la comedia. A mí me encanta la comedia. Y el drama. Y si me ponen una comedia musical, me encanta. Me encanta actuar. Y me encanta la comedia mucho. Soy muy payaso. Es que tu vida. Tu vida ha tenido mucha comedia también. Tu vida, tu vida. Comedia y de todo. De drama, lógico, lógico. De todo el mundo. A mí el otro día salí de las viejas de mierda y una señora me abraza y me dice... Puta, que es buena para lesear usted. Me dije, sí, pues soy la que más... Me encanta lesear. Cuando me estoy aburriendo mucho porque hay muchas repeticiones y tanto. Empiezo a inventar cosas en escena y... La gloria de Navidad siempre servía mucho con mis tonteras. Eh... Y la vieja me dice así... Usted es la más buena para lesear a puta. Usted es la más buena para lesear. Ja, 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 ja. Oye, pero es que tú has sido... Tú has sido bien... Buena para las aventuras. Sí. Bien patasuelta, buena para los viajes. Siempre fui. Siempre fui. Y siempre quise hacerlo. ¿Cuál fue tu primer viaje? Mi primer viaje a los 16 años a Nueva York. Ya. Eh... Oh... Copita. Pero qué color genial. Una copita ya que nos estamos... Ya que nos estamos... Acordando. Que nos falte, que nos falte. Salud. Gracias por estar. Además, qué linda. Gracias por invitarme. No, por supuesto. Siempre. Siempre. Gracias, tesoro. Y de ahí no paraste más, ah. De ahí no paraste más. Me fui a los 16 años a Nueva York, pero... Cuidando... Mi hermana y mi cuñado eran doctores y tenían... Becas. Y se fueron con dos niños. Uno recién nacido de 17 años y una niña de uno, que es la mujer de... Alejandro Guille. Mira. Es mi sobrina mayor. Mira. La Cristina Farga. Y ahí tenían... Un año. Un año, mira. Bueno, y entonces ellos trabajaban y yo los cuidaba en la casa y después los sacaba a pasear al parque, al centro del parque, aquí y allá, con 16 años. Pasé las de Kiko y Kako, te voy a decir en esa... Trabajando, trabajando también. Trabajando también. No, claro, por supuesto. Cuidándolo. Pero también, por ejemplo, para Año Nuevo... ¿Conociste a alguien ahí, algún amor, en Nueva York a los 16 años? Porque tú eras bien enamorada también, ¿ah? Sí. ¿Me persiguieron? Sí, me dice. ¿Tú eras bien enamorada? Sí. Sí, sí. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero sin el Manuel de Sálamo pololeábamos desde los 13 años. ¿Sí? Sí. Ah, pero... Bien, enamoradiza me saliste y enamorada en el mundo. Más bien polola que enamoradiza. Ah, ya. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, está bien, está bien. Es que... Oye... Bueno, ¿y cuándo fue un amor que tuviste tú que te hizo ir por el mundo? ¿Qué amor te hizo ir por el mundo? A mí me hizo por el mundo yo mismo. Yo me hice ir por el mundo. No, necesito que alguien me haga ir por el mundo. Sí. Muy bien. No, es verdad. Es verdad. Nací feminista. Nací feminista. Ya, ya iba rumbo. Nací feminista. Pero tú tuviste un novio que... Tu marido, ¿no? Bueno, que... Antropólogo, claro. Él era muy, muy aventurero. A los 18 años había recorrido ya todo el Amazonas. Escribí un libro sobre el Amazonas. Y... Éramos almas gemelas. Él había después... Cruzó el Atlántico en Balsa. La Balsa Cali, que está incluso en las estampillas de México. Nos conocimos en México. Él estudiaba antropología. Yo era actriz y bailarina de cabaret. Yo también fui bailarina de cabaret. Y después juntamos plata. Nos fuimos a Europa. Recorrimos toda Europa y el norte de África. Nos fuimos hasta Tim Rat. Al final... Hemos hecho muchas cosas. Muchas cosas muy entretenidas, muy locas. En una época en que no había ni mail, ni computador, ni nada. En alguna ciudad te ibas a poste restante, mandabas una carta que a lo mejor llegaba o a lo mejor tenías alguna carta... Porque uno avisaba, en tal fecha voy a estar en la ciudad de Orán. En tal fecha voy a estar en Tim Rat. A ver si llegaban las cartas a esos lugares. Qué increíble, ¿no? No había teléfono celular. O sea, ellos no sabían... Las familias no sabían de nosotros por meses, porque no... Andábamos en el desierto, pero en el desierto del Sáhara, muchísimo. Nos gustaba todo. Nos cruzamos todo el Atlas. Éramos muy aventuros. Qué increíble, Gaby, lo que nos estás contando, porque también había una apuesta muy linda por estar con el otro, ¿no? Con una persona que estabas prácticamente con él y no estabas... Hoy día uno está en un restaurante con él y están todos hablando con otros, ¿no? Y tú aquí eras como... No, era la vida completa juntos. Estuvimos 17 años juntos, de los cuales yo creo que 14 fue de absoluta... No sé. Comunión. Comunión. Después ya uno empieza a mirar para el lado. Comunión. Yo la primera. El segundo. Ya fueron demasiados años. Yo creo que 14 años está bien, después hay que cambiar. Oiga, y es verdad, es verdad, yo estaba contándole aquí a la gente que usted se quedó encerrado en la combi, tormenta de arena. Nos quedamos encerrados en la combi. Oye, es que estoy despeinada. No, pero te ves muy bien. No, pero es que yo vine más peinada. ¿Y qué año fue eso? Se me despeinó aquí. ¿Qué año fue eso? Ay, qué sé yo. Bueno, la María José fue concebida en una tormenta de arena en el Sáhara. ¿En la combi o en la arena? En la combi. En la combi. Ah, ya, disculpe. Todo tu estúpido. Tormenta de arena, amor. Perdón. Se te llena la boca, los ojos, todo. Sí, sí. No sé, me fui al chancho. Oiga. Sí. Pero usted ya andaba... ¿Y qué año era eso? Era el 72. Era el 71, porque el 72... Además, yo supe que esa noche me había quedado embarazada. ¿Sí? Al tiro suerte, pero ¿cómo? Al tiro, al tiro. Porque... Cosas que a uno le pasan. Estaba la camioneta cubierta completamente. No podíamos abrir las puertas ni las ventanas. Pasamos tres noches ahí. Tres noches. Teníamos cosas para comer, porque vivíamos en La Habana. Lógico. Y yo le dije, jojo, quedé embarazada. Porque, además, yo había estado tratando de conseguir pastillas anticonceptivas en la capital, en Orán. Y entré en una farmacia. Ahora, pedí la pilula anticonceptiva. Y como era una sociedad... Eran socialistas en esa época. El presidente era burguiba. Le dije... En francés, le dije... Yo veo la pilula anticonceptiva... Furioso. Le dije... Se hace un goberno socialista. Es un gobierno socialista. ¿Por qué hubo una planificación familiar? ¿Por qué no tienen planificación familiar? ¿Cómo no van a tener planificación familiar y pastillas anticonceptivas? Si es un gobierno socialista. Dos árabes me agarraron de los bracitos y me pusieron en la calle. ¿Afuera? Afuera de la calle fui echada de la farmacia. Así que no fui... Y tú alegando la farmacia. Pero como loca, pataleando con las patitas en el aire. Y vendían la pastilla. Con la pastilla. No, no me dieron la pastilla. Y yo de Madrid no había traído tantas. Ya habíamos andado como tres meses ya. Por todo el... Así que... Expulsada a la farmacia. Expulsada, pero de patitas al aire. Claro. A la farmacia. Y tú eras menudita y ¡pum! Para afuera. Como los monos animados. Oye, me llama la atención porque tú ya al año 72 andabas en la combi en el desierto. El otro día vi los locos por el mundo al Pancho y Zavaleta. Y uno decía, oye, estoy súper innovador. Y ya la Gaby hace 50 años atrás ya había hecho el mismo viaje. El mismo viaje. Con distintos resultados y porque ella quedó embarazada. Vete tú a ver si alguna mujer no quedó embarazada con estos otros dos. No, bueno, pero lo vamos a ver mucho tiempo. Oiga, bueno, y esa noche tú presentiste y tú dijiste que es embarazada. Bueno, ya andábamos como dos meses hacia el sur, digamos. Sin pastillas. Sin las pastillas. Sí, porque la habían echado a la farmacia. En Argelia. Y tienes que firmar que eres responsable de tu propia vida. Comprar esas planchas que se ponen con hoyos para ir avanzando. Vuelves a poner la pan. Porque cuando la arena tapa la carretera, tienes que ir avanzando con eso. Si no, las ruedas se te van en banda. Y todo lo demás. Ya empezó a cubrir la camioneta. Cerramos todo. Y se supone que después ya como que se... Fueron tres días. Tres días adentro sin salir. Sin salir no podía nada. Nada, nada. No, pero no estábamos desesperados. Ya habíamos leído todo sobre eso. ¿Sabías que podía pasar? Podría que... Claro, y tienes que firmar por eso. Después también pasan los camiones petroleros. Y cuando ven gente que está... ¿Un problema? Te ayuda. Te ayuda. A nosotros nos ayudaron un grupo... Ay, qué pena que nos traje fotos. De gente bien especial. Un berber con un sudanés y un... Muy, muy amorosos. Después nos pusieron en sus tiendas. Sí. Hay películas que se dan donde esta gente anda en el desierto. No es maravilloso. Es maravilloso. Y la gente es maravillosa. Y te da de comer si le dimos unos dólares, por supuesto. Claro. Y nos pusieron en una carpa y decía... Le decía... Jojo, me van a matar. Jojo, me van a violar. Pero como... Jojo decía, no. Él tiene mucho más... Bueno, es un antropólogo y ya había estado solo a los 18 años en el Amazonas. Me dijo, Gaby, no hay gente civilizada. Esta es precisamente gente más buena. Gente que no está contaminada. Mirá. Oye, que... Y tres días... Bueno, y ahí el embarazo. Tres días encerrados. Bueno, yo creo que a todos... Eh... Claro. A las 10 horas ya... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No. No. Teníamos nuestro horario. Desayunábamos. Leíamos. Hacíamos como vida de casa. Pero como, claro, a las 7 ya estaba... No había dos para dónde mirar. Y le dijiste... Oye, ¿me quedé embarazada? ¿Le dijiste? Le dije... Jorge, yo creo que está... No sé por qué lo sentí. Y fue. Y te quedaste embarazada. Sí, me quedé embarazada. Oye, y tú has pasado... Haltas historias, ¿ah? Una vez tomaste un vuelo, ¿ah? De Nueva York a Islandia, vio. Arrojadí. El costo y todo. Y creo que adentro, pero... Iban todos volando, ¿ah? Es que... Mira. Todos volando. Habían vuelos dentro del avión. Del avión. Pero ¿cómo dentro del avión? ¿Cómo están? Pesados al techo todos. Eso ahí pensábamos. Mira, lo que pasa es que había la Islandia, que era la línea más barata porque no estaba dentro de los consorcios, las multinacionales. Y todos los hippies nos metíamos ahí, el pasillo lleno de mochilas, un olor a marihuana que ya solo de estar ahí. Y iba de Nueva York a Reykjavik, y de Reykjavik ahí tú tomabas para volver a Europa, porque nosotros íbamos a Holanda a comprar lavaban para empezar a circular por todas partes. Pero era muy divertido, ya desde el principio. Era un charter de volado. Sí, pero todo el mundo... Se fumaba en esa época, se fumaba en los aviones, se podía fumar. Sí, claro, claro. Pero es que eran tan... Mira, lleno de... Nadie llevaba maletas, yo creo que maletas abajo no había. Todo el mundo con mochilas, mochilas arriba, abajo. Para ir al baño tenías que ir pisando mochilas y cuerpos. Los baños no se desocupaban nunca, oye. Por A, B o C. Había que ser fila para el baño. Claro. Oye, oye, te vamos a mostrar una fotita porque tenemos una sección que se llama Malditos Digitales. Mira, mira, esta es la portada de un diario uruguayo. Queremos que nos vea. Ahí está. ¡Ahí estoy yo! Sí. Ahí está. Pero no alcanza a leer porque... Esposo de antropólogo uruguayo, dice, llegó a Montevideo, dice, mi esposo está bien. Sí. Cuéntanos por qué. Porque mi esposo venía cruzando el Atlántico en Balsa en un estudio de etología, de comportamiento humano, en que en muy fresco iban seis mujeres, cinco hombres de distintas nacionalidades y razas, cinco hombres, seis mujeres, cinco hombres. Uno era cura, angoleño, que no se metió con nadie, así que eran cuatro hombres para seis mujeres, pero yo le di mi consentimiento. Siempre fuimos amor libre y... Pero cómo, Gaby, ya, no me digas eso. Pero cómo, o sea, tú le dijiste, ya vaya nomás a este experimento y viva lo que tenga que vivir. Oye, yo cuando me casé, que me tuve que casar por cosas de papeles, íbamos pasando por un juzgado y me dice, José, ¿qué hacemos? Ya llevamos cuatro años juntos, ¿qué hacemos? No, no, no. Ya, era por papeles, para que pudiera ir a Nueva York, a Estados Unidos con él. Yo le dije, ya, pero yo te hago votos de infidelidad, no de fidelidad. Yo no pienso estar toda mi vida con un hombre, me voy a aburrir, no sé qué. Él se disfrazaba. Un día, cuando llegaba a la casa... Es que era excepcionalmente... Se hubiera enamorado a chiquillas de él también. Se ponía una alfombra así y después se disfrazaba de ruso, se disfrazaba de hombre primitivo, se disfrazaba... De vez en cuando yo llegaba, para que no me aburriera, estaba en personaje. Era tan... Estuvimos juntos mucho tiempo y muy felices. Qué lindo igual porque atrás... Muy felices. Es súper lindo lo que dice porque atrás del juego, atrás de la fantasía, está también el inmenso amor. Amor. De encantarse, de no perderse, de estarse... Éramos el uno para el otro y fuimos muy felices, pero después ya la cosa... Ya nos pusimos en una ciudad. Yo empecé a buscar trabajo. El que empezó a trabajar fui yo. Llegaba a las tantas de la noche y mi hija y él durmiendo. Ya. Me dejaba menos mal un plato caliente, un plato frío ahí para que comiera. Estaban los roles totalmente cambiados. Claro. Cosa que no me importaba. Ni siquiera me fijaba y él tampoco. Hacía la casa, iba al mercado, todo. La casa preciosa, cocinaba delicioso. Pero los roles cambiados no me cansaron. Lo que me cansó fue que trabajando mucho yo no trabajaba. Ya. O sea, para mí el trabajo de la casa, igual que eso es tan hombre para mis cosas, que también pienso a veces como hombre. Casi siempre pienso como hombre. Oye, pero volviendo a este maldito digital, todo ya. Entonces, ustedes ya estaban juntos y él se va a este experimento social. De etología. ¿No cierto? De etología. A esta balsa con seis mujeres, cinco hombres. Cinco hombres. ¿Cuánto tiempo duraba la travesía? Mira, duró 101 días. 101 días. Te cuento cómo es. Ya. La balsa era una balsa... Porque lo invitaron a la Contiki. Ya. A Hoso. Porque es muy buen marinero, además. Lo invitaron a la Contiki a la segunda. No. A la segunda Ra. Perdón. Que también la hizo Thor Heyerberg. Y lo invitaron y estaba haciendo su tesis de antropología. Me dijo, no, quiero terminar la antropología porque después tuvo una beca en el Smithsonian. Y nos fuimos a Estados Unidos. Bueno, pero después de todo eso, ya. Lo invitan a esta balsa con este comportamiento de etología. ¿Cómo se comportan los hombres y las mujeres en un espacio de 12 por 8 con una cabina chiquita donde dormían todos juntos? En sacos de dormir. Uy, esto era como un reality de la época. Un reality. Pero por supuesto que era un reality. Era un reality de la época. Pero con... ¿Esto fue grabado? ¿Grababan también? Pero sí. ¿O iban tomando notas? No. Y el libro hacía, amor. Por eso iban tomando notas. Y hasta ahora han hecho documentales sobre... Pero ellos... ¿Y miraban atrás de algún vidrio todos los que estaban tomando notas? Todos. O sea, tomaba notas el jefe y joyos que había sido alumno de él. Santiago Genove es un gran antropólogo. Se tomaba notas de todo, de los juegos de poder, de quién con quién, de algunas rivalidades por algunas... ¿Y él logró pasar lo siento un día invicto? No. ¿Por qué? ¿Tú crees que era tonto? Yo le di permiso. O sea, es que era implícito. Era una pareja abierta. Ya. Era una pareja abierta. Ahora no le voy a preguntar qué hizo usted en su 101 días. ¿Por qué? Pero por supuesto. O sea, tonto. O sea, tonto. Y él dijo, no... Sí, sí. Dijo, sí, sí. Tuve relaciones, pero no era muy cómodo porque era ahí en... Pero... Y me contó... ¿En ese cuadrado? Me contó con quién había sido, a quién había tenido que rechazar, todo. Pues fue un... ¿Y te contó todo? Llegó muy suerte. Pero nos contaba mucho. Mira, yo encuentro que la fidelidad... Mira, la rabia se pasó. No, la fidelidad... La cabeza que tiene en esa época. La fidelidad, nada más por el... Oye, pero es que... Usted ve guapísima ya. No me hicieron... No me hicieron un favor. Ya, mira, vamos a peinar a Gaby. No, 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 no. Oye, eres más chascona que estás chascoleando a todos. Mira lo que nos estáis contando. Y está preocupado por el pelo. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a volver. Le voy a preguntar qué hizo Gaby en esos 101 días también. Porque que venga tú. Vamos a volver de inmediato. ¡Mujería! Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí, pero con respeto, con una tremenda invitada que se roba nuestro corazón con cada comentario, con cada palabra. Oye, ya has vivido, ¿ah? Por suerte he vivido cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos, pero he vivido, no puedo decir que no. Confieso que he vivido, como dijo Neruda. Como dijo Neruda. Gaby, tú me sorprendiste una vez en la entrevista hace muchos años que me contaste lo de tu riñón. ¿Qué, qué? Me contaste lo de tu riñón. ¡Ah! Pero eso es de lo menos importante. Pero fue tan sorprendente para mí que de verdad que... Porque tú naciste con... Nací con un solo riñón. Y me lo descubrieron como a los seis meses que casi me morí. Yo nací en Santiago. Me trajeron a Valdivia, pero así en el Flecha. No sé si existía el Flecha en mis tiempos. Yo creo que no. Ya. Me trajeron, me salvaron. Y le dijeron a mis padres que había nacido con un solo riñón y que siempre iba a tener problemas. Cosa que fue verdad, sobre todo porque me gusta el trago. Y varias cosas más. Oye, bueno, y siempre llevaste una vida muy normal, ¿no? Normal, pero tenía unas piel o nefritis de... En España me quisieron sacar el riñón malo porque estaba molestando. Pero el riñón bueno tampoco cumplía todas las funciones. Mira, he pasado harta. Ese es muy... Oye, esto es... Escribir la historia de mi riñón. La historia de tu riñón. Sí. Maravilloso. Pero no pudo conmigo. Lo domé. Lo domé y ya no me jode. Oye, pero es que es una historia tremenda porque... Claro, uno dice o piensa que en el prejuicio una persona con un solo riñón dice... Eh... Se va a ver impedida de tantas cosas. Va a privarse de tantas cosas. Va a tener una vida distinta. Y tú has tenido una vida... Confieso que he vivido. Como si tuviera tres riñones. Tres riñones. Qué notable. Qué notable. Por eso... No es un ejemplo para nadie. Yo no soy un buen ejemplo para nadie. De verdad. ¿Dónde bailaste? ¿En qué cabaret bailaste? ¿Cómo era tu número? ¿Qué es lo que a ver? No, no era mi número. Se llamaba Latin Show Ballet. Latin Show Ballet. Sí. Y éramos bien famosos. Y éramos cortineros. ¿Cómo se dice? ¿Cortineros? No. Los que abren los shows. Los que abren los shows. Teloneros. Teloneros. Exacto. De Chabela Vargas. Nada menos. Chabela Vargas. Sí. No hiciste ninguna cara así. Maravillosa. Maravillosa. Chabela Vargas. En Los Globos. Que era uno... El nightclub más... Más... Más fantástico y popular. donde iban todos los turistas y los mexicanos de verdad y todo a escuchar a Chabela en Los Globos. Y nosotros éramos los teloneros. Aparecíamos nosotros bailando milonga, bailando tango porque era Latin Show Ballet. Bailábamos cueca, bailábamos joropo, bailábamos todo. Ya. Y después venía Chabela Vargas. Después de un descanso de Chabela volvíamos a bailar. Qué se yo. Cualquier cosa. Y ya. Y terminábamos el show. Nos pagaban muy bien. Yo aprendí a bailar. Bueno, yo siempre seguí ballet en el colegio. El Manuel de Salas tenía ballet. Tenía todo. Mira lo que tenemos ahí. Mira esa fotito. Mira esa fotito. Mira lo que tenemos ahí. Ay, sí, esa era yo. Pero solamente está de aquí para abajo. Te censuraron acá. No, pero yo te podía haber traído fotos de cuerpo entero. Sí. Tenías buen cuerpo. Tenías un cuerazo. Tenías... Oye, ¿te encuentras que tengo mal cuerpo? No, hoy día está estupendosa. ¿Para 83? No, está estupendo. Para 83 años. No, pero ahí tú sentías que... Bueno, si tengo buen cuerpo para 83 años. ¿Tú crees que era una defesión? ¿Qué edad tenía ahí? ¿Qué edad tenía ahí? ¿Qué edad tenía ahí? ¿Qué edad tenía ahí? 24 años. Estás en el esplendor. Sí, pues sí. Me ofende. No. No, pero si lo que te decía era así tú sentías. No, mira. Yo nunca fui bella. Pero si era tincona o, como dicen en España, resultona. Porque tenía un cuerpito perfecto. Nada del otro mundo. Pero un cuerpito perfecto. Era bien proporcionadita. Y era muy resultona o tincuda, como dicen aquí. Y te gustaba bailar, ¿no? Me gustaba bailar. Me gustaba cantar. Me gustaba... Me gustaba la vida. Me gustaba hacer todo. Menos cocinar. Ya. A mí que me cocinen. A mí que me cocinen. Para eso estaba el marido, ¿eh? El marido y otros. Y otros más. Bien cocinada. Oye... Bueno, viviste en Ibiza, ¿no? ¿Ah? Viviste en Ibiza. Viví en Ibiza tres años. Maravilloso. En pelota todo el día. No, de verdad. De verdad. Y todo el mundo. O sea, no en el... Vive en Ibiza primero en Ibiza mismo y después en San Antonio, que es otra localidad un poco más... Menos turística. Y en Ibiza fiesta, salir en la noche a bailar, porque es un lugar muy, muy... ¡Oh! Impresionante todo. Las primeras discotecas que se llenaban de espuma. Yo iba ahí con la espuma hasta acá. Y... Volvías a las tantas. ¡No! Muy entretenido. Muy entretenido. ¿Y por qué te quedaste allá? ¿Por qué te quedaste? No, estábamos los tres. Ya la María José había nacido. Nos fuimos. Y Josho era como antropólogo. Le dieron el puesto como de administrador del Museo Arqueológico de Ibiza. Porque Ibiza tiene su historia. Sí. Por supuesto, como todas las islas mediterráneas. Se llama Ibiza por los íbices, por las cabras que suben a los montes y todo. Hay arqueología, hay arqueología cartaginesa, púnica, de todo. Porque todo el Mediterráneo también tenía un tráfico naviero impresionante. Entonces... Y vivíamos en una cala. Se llamaba San Antonio la cala. Y... Pero todos los días en Ibiza. Y esto y lo otro. Y las discotecas y... Y eran... ¿Cómo se llamaban estos de los abanicos que iban? Lo... Lo... ¡Claro! Lo comía. Lo comía para arriba. Oye, pero es impresionante. Bueno, hoy día Ibiza es un lugar muy turístico, ¿no es cierto? De muchas fiestas. En esa época también. La capital de la música electrónica. En esa época también. Y era cuando era más hippie. Cuando era más... Era más Ibiza en esa época que ahora. Ahora es como cualquier... Eh... Es preciosa. La isla Ibiza es preciosa. Oye... Y... Y... Tu vuelta a Chile. Después de haber viajado tanto, tu vuelta a Chile. ¿Cuándo te volviste a quedar? Sí. Mi vuelta a Chile. Los culpables... Fueron Julio Jung y María Elena de Bocher. Porque fue... Todo lo que se había hecho en... En pandemia. Bueno, era como pandemia. En dictadura. En dictadura. En dictadura. Fuera de Chile y dentro de Chile. Eh... De teatro. En contra de la dictadura. Mira, allí me encontré con Tito Noguera de nuevo. Me encontré con Julio Jung y María Elena de nuevo. Conocí gente nueva como Anita Rives. Como Amparo Noguera, que era jovencita. Como Cristian Campos, etcétera, etcétera. Me junté con todos los chilenos. Los chilenos me conocían porque yo había sido famosilla. Había ganado premio Laurel de Oro antes de irme. Premio Revelación antes de irme. Y la gente se... Sabía de que había una Gaby Hernández que vivía y que hacía teatro en España. Porque hice mucho teatro. Y que tenía un poco la vida loca. Y... Muchos me conocían de nombre. Otros me conocían por... Tito y todo. María Elena y... Porque habíamos sido contemporáneos, por supuesto. Y nos encontramos ahí. Y María Elena y Tito me dijeron, Gaby, cuando quieras volver a Chile ya viene el plebiscito. ¿Por qué no te vienes a Chile? Tenemos un teatro maravilloso, el Galpón de los Leones. ¿Tú no te acuerdas de eso? No, porque era de Concepción, yo vivía en Concepción. Ya, el Galpón de los Leones, tenemos esto, tenemos lo otro. La María Elena llora por tenerte a ti como antagonista. Ella era cabeza de... Lo que se llama en España, cabeza de compañía. Pero que era una... Antagonista que le haga el peso y... Estamos... Ya, fantástico. Y era un año en que a mí me había ido como... El forro. Ya. De verdad. No me había resultado esto, no me había resultado el otro. Había postulado con un actor famosísimo a un fondo para una cosa, no me había resultado. Tenía una pareja tóxica. En esa época ya estaba separada de... 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 De Jocho. Me había tocado un norteamericano muy... Muy, muy... Bien interesante, pero muy tóxico. Y yo ya estaba un poco... ¡Ah! Y con... Y no me... Entonces dije, ya voy a ir a probar suerte a Chile. Y ya votar, por supuesto, por el no en el... En el plebiscito. Así que en el 88 me vine... Con mi hija. Que me dijo, mamá, yo vengo por un año. Yo me vuelvo... A Madrid. Yo no me quedo acá. Le dijimos, ya veremos. Eh... A los 15 días de llegar tenía trabajo. Eugenio Guzmán, director de La Pérgola de las Flores. Que yo había ido a México protagonizando La Pérgola de las Flores. Y de ahí salió todo. El... El quedarme en México cinco años. El irme después a Europa. Todo lo demás. A los 15 días estaba trabajando en teatro. Y a los 20 me llaman de TVN. Sonia Fuchs, que en esa época era... Sí, claro. Como... Productora. La productora más famosa. ¿Te acuerdas de mí, Gaby? Sí, por supuesto. No me acordaba. Pero... Me dijo, necesito una actriz. Porque me... Porque me... Censuraron a la Consuelo Holtzafel. Y me censuraron a las Islas Santelices por haber ido a una manifestación. Quiero que hagas la celeste de Bellas y Audaces. Yo le dije, dame los teléfonos de ellas porque quiero hablar con ellas. ¿Y para qué vas a hablar con ellas? Le dije, no. Les voy a contar lo que me pasa y quiero que me den la... Que me den su aprobación. Pero, ¿por qué? No te pienso en los teléfonos. Yo tenía el teléfono de la Silvia. Le digo, Silvia... Mira, me están dando un papel que era tuyo, pero que te vetaron. Gaby, si me vetaron va a entrar cualquiera. Tú... Hazlo, por favor. Prefiero que lo hagas tú. Consuelo no la conocía. Consuelito, te estoy llamando porque esto... Gaby, sí, todo el mundo habla de ti porque te conocen desde antes, que eras premio Revelación, que eras premio Nachiqui... Y hazlo tú porque otra ni siquiera me hubiera llamado. Entonces ya con esos beneplácitos... Qué delicadeza igual, ¿no? No encuentro que sea delicadeza. Encuentro que es lo que se debe de hacer y que no se hace en general. Pero por eso es una... No es delicadeza. O sea, la gente es la boca delicada. Claro. Es... Es... Ser... Correcta. Correcta. Bueno... Yo me paso de correcta. Sí, sí. De verdad. Bueno, y con el beneplácito de ella le dije ya, Sonia Fox. Ya hablé con ella. ¿Qué? Tienes que hablar con ella. Ya. Hablé con ella y acepto el papel. Estaba más perdida que el Teniente Bello. Nunca había hecho una... Una teleserie. Pero me ayudó tanto. Lucy Salgado, que habíamos sido compañera. Marito Poblete. Ramón Faría. Les caí bien y me ayudaron y salió bien. Salió el personaje bien y ya no paré más en teleseries. Oye, y el teatro, viejas de mierda. ¿Qué ha sido para ti? Bueno, un regalo del señor. Del señor no sé cuál. Del señor Bastida. Para empezar digamos. Para empezar. Porque a los 80 años, ya llevamos 3 años, tengo 83. A los 80 años, que te den un papel bombón así. Bombón se llaman los papeles que son deliciosos y que les puede sacar partido. Y que sabes que van a gustar a la gente. Oye, la obra es muy simpática. Cada vez que la repasamos con las chiquillas. Las chiquillas son la Gloria Benavides y la Gloria Munchmayer. Las tres. Cada vez que repasamos los textos, es que nos matamos de risa. Tremendo elenco. En cartelera 3 años y siguen. Buen elenco. Tenemos dedos palpiano. Muy buen texto de Bastidas y Magdalena Macnef. Y muy buena dirección de ellos dos también. Oye, pero queremos invitar a la vieja de mierda. A Luzma. Ay, una. Una de las viejas de mierda. A una de las viejas de mierda. Luzma, que tú interpreta. Porque yo voy a ser tu hijo. Yo voy a ser Andrecito. Andrecito. Sí, yo voy a ser Andrecito por un rato. Usted no se vaya. Este es un desafío. Luzma y Andrecito aquí a la vuelta de este pequeño corte. ¡Ah! 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 ¡Hijo! Mamita, ¿cómo estás? ¡Pero qué sorpresa! ¡Por favor, va a temblar! ¡Ah! 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 Es que me viene a ver. ¿Cómo es que me viene a ver? Es que he tenido mucha pega, mamita. Sí. He tenido tanto trabajo. Ay, me imagino, mi amor. ¿Sabes qué es esto de encima? Ay, gracias, mamá. Acá. Mamá. ¿Qué te pasó a ti? Que me dijeron que tuviste un problema con un cuadro. Ay, sí. Se me cayó el cuadro ronoso ese que pintó tu mamá. Tu papá, por mí. ¡Ay! Pero es que ya me confundo como yo fui padre y madre. Sí, sí. Claro. Sí, sí, mamita. Que me lo pintes, amoroso. O sea, que me lo claves. Sí. Te lo ruego. Qué bonito está el departamento. Ay, siempre, mamá. Aquí te criaste tú. Aquí te criaste tú. Oye, súper grande, Patricia. Ay, me encanta estar aquí en espacios amplios a mí. Sí. Oye, pero te lo noto grande. Te noto incómoda acá, ¿o no? No, mi amor. Yo estoy de lo más cómoda, mi pancilla. Sí, pero mira. Mira, puedo bailar. Puedo recordar mis tiempos de baile. De mis tiempos de desfile de modelo. De decirlo por aquí, de decirlo por allá. Pero los espacios. Mamá, te dan deseos de tomarte un whiskycito. Eso es que te tomas tú y tienes que caminar tanto. Me tomo. Volver quizá en un espacio más chiquitito. No, mi amor, si los tengo ahí, los tengo ahí. Un espacio donde te sirvan, un espacio donde te atiendan, un espacio donde te cuiden. ¿Y dónde es eso, oye? Mira, se llaman Golden Suites. ¿Golden? Ah, ya las conozco, sí. Golden Suites, Golden Age. Esa. Mira, aunque sean, mi amor, aunque sean los títulos en inglés, yo sé que es un hogar de ancianos. No, mamá. No, mamá. Es como un casino, la gente jugando cartas todo. Oye, yo puedo jugar cartas en mi casa divinamente, y donde la Tere, y donde la Charita, y donde la... Sí, pero la Tere y la Charita, yo no sé cuánto, ¿ah? Porque... Bueno, mientras dure, pues. Sí, pues. Ah, no, yo no me pienso ir a eso. Oye, esos lugares te atienden, mamita, cómo te atienden, cómo te cuidan, te hacen las uñas, te echan crema, oye, si yo me puedo... Oye, si yo me puedo... Oye, si yo me puedo... Oye, mira, lo que yo te quiero pedir, que se me cayó el cuadro horroroso que pintó tu papá, que, por favor, me lo clave. A ver, eh... ¿Ah? ¿Y dónde lo...? Aquí, donde estaba siempre, pues, mi amor. ¿Y tú por qué quieres colgar este... Ay, porque me trae, no sé, pues me trae recuerdos... ¿Cómo era el papá, oye? Un pajarón, pues, mijito, un pajarón, un pajarón, un pajarón. Sí, 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 que... Él siempre me pedía que le cosieran las bastillas de las bastas, de los pantalones, porque siempre, como andaba así, pues, oye... Descocía las bastillas. Y yo, en vez de cosérselas, se las corcheteaba, fíjense. Y él, como era tan pajarón, no se daba ni cuenta. Siempre iba a la oficina con todas las bastas corcheteadas. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz la vida! ¡Uy, qué pajarón! Fíjate que André, cuando... Una vez yo estaba tejiendo, ¿ah? Porque yo siempre estoy tejiendo, pues. Y estaba tejiendo, tejiendo, tejiendo... Y André se puso cariñoso. No. Y yo le digo, pero no ve que estoy tejiendo. Me dice, no importa. Siga nomás. Así que le di la pasapu, oye. No, pero... Oye, yo... No quiero saber esto, no me quiero enterar de esto. No, 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 no. ¿Por qué me tengo que enterar de esto del papá y usted? Mira. Oye, yo tejiendo, ¿ah? Y él, encima mío. Y yo, un derecho, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. A veces me equivocaba. Un revés, un derecho, un revés, un revés, un derecho. Me salió punto arroz, fíjate. Oiga, mamá. Cada vez que veo este departamento, me encuentro más grande para usted. No ha pensado irse a... A esos sitios donde me van a atender mejor. Sí. Con gente especializada. Eso, eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Mire, Andresito, yo lo quiero mucho. Sí, sí, mamá. Pero, Andresito... ¿Qué, mamá? ¿Por qué no se va a la chucha? No se puede hablar con usted, mamá. No se puede hablar con usted. No, que verdad. A mí de aquí no me saca nadie. Esta es mi casa. ¡Bravo, Gaby! ¡Bravo, Gaby! ¡Bravo, Gaby! ¡Aquí vamos a hacer una reverencia! ¡La reverencia a los historias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Gaby! ¡Bravo, Gaby! Este aplauso es para ti. ¿Cómo lo pasaste? ¡Bien! ¡Pues sí! ¡Te divertiste! ¡Te ves una persona muy agradable! Muchas gracias, Gaby. Muy agradable. Lo importante es escucharte, conocerte en historia. Yo quedo, la verdad es que quedo maravillado Embobado cada vez que hablo contigo La verdad que quiero solo escucharte No quiero ni participar Lindo, gracias Gracias a ustedes Gracias a todos Chau chau, nos vemos Muchas gracias Gracias a todos